Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En este vídeo nos vamos a despedir de la querida y a la vez odiada Monored. Va a ser la última partida que juega en este canal con la baraja Monored. Esa Monored que tantos odios genera, pero tantos buenos momentos ha hecho pasar a tanta gente porque es la primera baraja de muchos de vosotros. Esa baraja barata, competitiva y que a la vez es muy mecánica, que funciona sola. Va a ser la última partida que juegamos en este canal con esta baraja, al menos tal y como la conocemos hoy en día. Voy a echar una partidita, nada más, cuando acabemos la partida vamos a proponer una serie de cambios que podemos hacer en la baraja cuando rote. Así que este vídeo es algo más que una última partida, es un post-rotation, o sea, unas propuestas de post-rotación. Vamos a ver qué cartas pierde el mazo, vamos a ver si realmente decimos adiós a la Monorroja o sencillamente le decimos hola de nuevo. Nos hemos quedado una mano un poco mala, ahora que me doy cuenta, y estoy en Ranked. No merece mucho la pena jugar estas partidas en Ranked porque son pachanguitas. Estamos jugando, por cierto, contra la band Escapesith, así que seguramente nos gane, ¿no? Sobre todo porque hemos tenido una salida muy lenta y no hemos tenido jugada de primer turno, la jugada de segundo turno tampoco, es que es una locura. Y fijaos, tenemos dos rayos de hechicero y no tenemos hechiceros. Así que la cosa como que no pinta muy bien. Vamos a meter atrás goportacadenas, de manera que el siguiente turno, si robamos un hechicero, si robamos un hechicero el siguiente turno, o con el iluminar en el escenario, podemos hacer una jugada bastante, bastante fuerte, ¿no? O sea, es cierto que hasta el cuarto turno no vamos a hacer daño de verdad, pero el siguiente turno lo hacemos un montón. No le bajamos a cero, pero vamos a estar cerca si él no hace nada, que lo más probable es que no haga nada porque está barajando. No hace nada. No hace nada en los primeros turnos hasta que te pone 30 tokens estos dos. Claro, como ya sabéis. Bueno, este bicho no es hechicero. No es hechicero. Mira, ¿será la pena matarlo? Lo vamos a matar, sí. Nos lo quitamos del medio, que metemos 6. Pues este turno lo matamos, pero el siguiente turno prácticamente seguro matamos. El daño de dañar primero, el daño normal. Jugamos el iluminar escenario. ¿He jugado tierra? Sí, esperemos que nos salgan dos tierras. Vale, vale. Aquí está el hechicero que necesitábamos. Que además cuando entrara la partida estaba ganada porque... Sí, a lo mejor el siguiente turno incluso podía llegar a poner 4 o 5 tierras en juego, lo que fuese, y poner tokens. Vale, pongamos el peor de los casos que pudiese poner tokens. Daba igual. Me daba otra vez la prioridad y teníamos en mano... ¿Cuántos daños teníamos? Teníamos 9 daños en mano. Solo en mano, solo con los hechizos de daño directo. Vale, hemos hecho un ojillo al mazo, que acabamos de jugar la Monorreed. Y vamos a ver qué cartas pierde tras la rotación de septiembre, ¿vale? Vamos a ver. Primero, el choque, no. El choque está editado en M20, así que no lo perdemos, pero perdemos. El corredor de la Baguitu no es muy bueno. Yo creo que es un drop de coste 1, porque si lo perdemos se podrá sustituir por otra cosa. Pensad una cosa, estoy quitando muchas... Vamos a quitar muchas cartas, pero van a ser sustituidas cuando salga el Trono del Drain a finales de septiembre, ¿no? Fanático Flamigero, también lo perdemos. No es muy bueno tampoco. Es decir, perdemos dos drops de coste 1, pero de hecho a día de hoy en drop de coste 1 existen opciones. Tienes el Ballesteros de Arpones, que no es tan malo ahora mismo a día de hoy, ¿vale? Y tenemos, yo qué sé, por ejemplo, el Scupe Brasas, que ahora comentaremos porque tiene sinergia con el... ¿Cómo se llama? El de Chandra, ese que es un 1-3-vuela que gana más 3-0 cuando haces daño que no sea de combate al jugador, al oponente, ¿vale? Perdemos la descarga de rayos y en M20 no ha salido sustitutos. No ha salido un hechizo de coste 2 que haga 3 daños a cualquier objetivo. No ha salido un Incinerar, ¿no? Que es la carta de referencia histórica. Pero saldrá, espero, saldrá algún hechizo de ese estilo en el Trono del Reino porque siempre hay un hechizo de ese estilo en estándar, ¿no? Piramante Vesino. Piramante Vesino lo perdemos. Este sí que es importante, es un drop de coste 2, es hechicero además. Vale, pero se queda, va por hora de la fuga, se queda iluminar el escenario. Radio el hechicero lo perdemos, pero como perdemos los hechiceros, tampoco pasa nada. Trasgo Portacadenas se va. Últimamente ya no es lo que era. Como el metafuego ha cambiado mucho, Chandra no se va y Frensis Experimental tampoco se va, o sea, ojo. Hay ciertas cartas que se quedan y son bastante buenas. Como digo, cuando salga el Trono del Reino tendremos más opciones de aumento. M20 ha venido muy flojita para el color rojo y es totalmente cierto. ¿Qué se me ocurre? ¿Qué podríamos hacer? A ver, se me ocurre que podríamos intentar vintar el mazo un poco a drop de coste 1, escupebrasas, que no es nada malo, ¿vale? No es un drop de coste 1 nada malo. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a filtrar y vamos a poner únicamente las colecciones que se quedan tras la rotación, que son estas cuatro. Bueno, Gremios de Ravnica, La Alta de Ravnica, La Guerra de la Chispa y M20 son las colecciones que se quedan. Así no metemos la pata. Un camino posible es el tema del Ballesteo de Alpones, que además habilita fácilmente la habilidad de espectáculo, ¿no? Para los similar al escenario, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es peligroso porque es recíproco, o sea, decir, le haces daño a él, o sea, te hace daño a ti. Más que recíproco, digamos que es homogéneo el daño, es para los dos jugadores. Este bicho no es malo del todo, pero este tiene opciones, ¿no? El trasgo porta estandarte, tiene mentor, se hincha, se hincha mucho, ojo. Este bicho tampoco es malo, tampoco es malo si el metajuego al final tiene muchos hechizos blancos, ojo. Y el arcanista de la Rada del Terror también tiene sus opciones, ¿de acuerdo? Va a depender un poco del metajuego, pero fijaos que drop de coste 2 más guapo nos ha traído M20. Así que lo voy a meter al cargador de brasas, sustituyendo al 2-1 que va a entrar al juego hace dos daños, ¿no? Al hechicero ese. Por cierto, otro camino posible sería el campo electrostático, pero depende de jugar muchos hechizos. El problema es que ahora mismo, con esta rotación, antes de que salga el Trono del Reino, no tenemos información de si va a haber muchos hechizos o no el próximo año. De momento no los hay. O sea, de momento yo creo que no es muy viable la opción de campo electrostático, pero no es descartable del todo, ¿no? Espiral de Nava podría entrar incluso de base en estos mazos, ¿de acuerdo? Por cierto, Monorroja, el mazo de desfile de la Calamidad, de criaturillas pequeñitas que pegan de uno, también es viable, ¿vale? También es una opción. O sea, sé que es un tier 2 o 3, ¿de acuerdo? Pero es viable, ¿no? Otra carta buena, la Pirolice de Chandra, podría ir incluso de base. Podría sustituir a la descarga de rayos que se nos va y no tenemos hechizo de coste 2 que haga 3 daños. Pero bueno, este hace 2 daños repartidos como quieras, que también es bastante útil. Voy a meterlos de momento, pero seguro estoy convencido de que en el Trono del Reign saldrá un hechizo de daño directo mejor que esto, ¿no? Ojo a la Llama del Corazón, no es mala, por 2 hace 4. Tienes que sacrificar criatura, lo sé, es una gran pega, pero bueno, tampoco es el fin del mundo, sobre todo en este tipo de mazos que pegan un poco igual. Si el metajuego vira mucho hacia criaturas grandes, por ejemplo, mazos de dinosaurios, dominan o lo que sea, el acto de traición, incluso de base, no es malo. El triunfo de Chandra tampoco es malo, no sé si he comentado la espiral de lava hace un momentito. La espiral de lava es una opción, ya digo, si el metajuego está plagado de criaturas, la espiral de lava es una opción, al igual que el triunfo de Chandra, que también mata planeswalkers. Y si vas por el camino del triunfo de Chandra, es para llevar planeswalkers a Chandra, que también es una opción a tener muy en cuenta. Por cierto, en Sata a los críticos no se va, tenemos un hechizo que por 1 hace 3 a cualquier objetivo. Y como decía, la otra combinación es el escupe fuego de Chandra, que se hincha cada vez que haces daño que no sea de combate al oponente. Coste 3. ¿Las Chandras de coste 2 merecerían la pena? No, perdón, la Chandra de coste 3 que pone tokens, bueno, pero sería más bien para combinarla, como digo, con hechizos relacionados con Chandra, ya sea triunfo de Chandra o no lo sé cómo evolucionará la cosa, que yo solamente estoy lanzando una idea al vuelo, nada más. El jefe del gradar de legión no es malo, podría sustituir al trasgo portacadenas, que era el otro coste 3 que llevaba el mazo, podrían ser unas opciones, e incluso el factor de riesgo del cual vamos a meter 3 copias. Por cierto, estas funditas, vamos a poner las funditas rojas, si está mejor la mona roja, ahí está, todo mucho mejor. Y voy a dejar la Chandra y los 4 fernes experimental, que es lo que lleva esta versión, ya sabéis que las versiones son distintas. Y voy a poner este dibujo que me gusta bastante, el de ensaltar a los críticos. Por cierto, este mazo llevaba banquillo. El banquillo, fijaos qué carta más buena a nosotros de M20 para el banquillo de las barajas monrojas junto a la espiral de lava. La temeraria se nos va, pum, fuera. La Chandra está, como digo, de hecho, podríamos incluso subirla a 3 o 4 copias contra mazos de control. Jefe de la legión está guay, se queda, Tibal también está guay, se queda, y la Chandra se queda. O sea, realmente el mazo no pierde, a ver, pierde mucho, pero a día de hoy esta lista le faltan más costes 1, ¿vale? Yo creo que le faltan más costes 1 a esta lista para ser realmente competitiva. O sea, yo creo que sí que habría que meter de coste 1 ya sea el pegatiros. Es decir, este de aquí, Ballester lo pones, al menos tienes que llevar 8 costes 1 o el trasgo portaestandarte, perdón. Pero no me digáis que la baraja no sigue teniendo muchísimo poder, a pesar de que ni siquiera ha salido la siguiente colección. ¿Creéis que la monoroja seguirá cuando sea el año que viene? Yo estoy seguro de que sí. Y creo que es que tiene que existir esta baraja. Tiene que existir porque es una versión, es una, digamos, una forma muy barata y accesible para nuevos jugadores y jugadores de bajo presupuesto de poder jugar un mazo competitivo sencillo, sencillo hasta cierto punto. Siempre defenderé que la baraja monoroja no es tan fácil como parece. Es cierto que manejarla y ganar partidas es fácil, pero llevarla a un nivel superior requiere que seas un jugador un poquito mejor que el jugador novato. Y ahí luego se ven los resultados, lógicamente. Bueno, un vídeo corto. Estos días os voy a dedicar un poquito a traer las barajas que rotan, qué va a pasar con ellas. Las vamos a perder, van a continuar entre nosotros. Eso ahora mismo es imposible decir, pero el tiempo nos dará la razón. Un vídeo, ya digo, corto, pero como van a ser todos en los próximos días, sobre todo porque enseguida se acercan los spoilers. Haré vídeo, seguramente doble vídeo diario. Tendremos que hablar de los spoilers del Trono del Drain. Además, voy a estar un poco de viaje algún día por ahí, así que a lo mejor algún día nos quedamos sin vídeo. Espero que no. Sería un crimen hace meses que no hay días sin vídeo, así que espero que no ocurra. Y nada, bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.